¿Qué es Patagonia Norte? Patagonia Norte, que involucra a la provincia de Río Negro y Neuquén, tiene una producción muy diversa. La producción frutícola es muy intensa, con un fuerte perfil exportador, pero también la ganadería distribuida en distintas áreas. La ganadería caprina sobre la cordillera, la lanar, la ovina, en la parte sur y en la parte norte, con un desarrollo muy fuerte. En los últimos años, la ganadería bovina. También tenemos mucha actividad en lo que es pesca, tanto pesca continental con la producción de salmones, en los lagos del río Limay, superior y medio, y también la pesca marítima, con plantas pesqueras y con un fuerte también proceso de exportación y mercado interno. La producción frutícola, con una diversificación de lo que era la manzana y la pera, a frutos secos, a frutos de carozo, también con muchas superficies con forrajes y pasturas para la alimentación del ganado. Así que la producción de nuestra región es muy diversa. Y nosotros como organismo acompañamos con un fuerte vínculo con los gobiernos provinciales y el sector privado. En todas las actividades, con la producción frutícola, que tiene un fuerte perfil exportador en el cumplimiento de los diferentes protocolos sanitarios, una particularidad de nuestra región es que posee un estatus, no solo Patagonia Norte, sino Patagonia Norte y Patagonia Sur, con estatus diferenciales con respecto al resto de los países, del país, como área libre de fiebras tosas sin vacunación, área libre de enfermedades de salmones, de las principales, siete enfermedades principales que tienen los salmones, área libre de mosca de los frutos, que esto es muy importante porque esto nos permite acceder a distintos mercados muy exigentes y que generan un plus de rentabilidad como es el mercado de China y el mercado de Estados Unidos y disminuye los costos de exportación al ser reconocidos como área libre.